Les acabo de cerrar el vlog pero les voy a comenzar uno nuevo para comenzarlo de noche para que vean algo diferente Así que bueno amigos, feliz día Y miren, no sé si hayan visto este cuadro Es un mapa del tren, nada más que alguien lo pintó Esto lo vendieron creo que en una estación en Manhattan hace mucho tiempo Lo que regularmente hago antes de irme a dormir es juntar todos los juguetes Así mañana cuando me levante pues está un poquito arreglado Y lo hago en la noche porque si lo hago en el día, Liam los va a volver a sacar Es por eso que me espero hasta la noche Y miren, él usa pañal, bueno le pongo pañal cuando salimos a la calle Y sé que me voy a tardar porque no me avisa Entonces no quiero que se esté aguantando porque es malo aguantarse la pipí Pero llegamos a la casa y él me fue a pedir que le quitara su pantalón Y él solito se quitó su pañal, solamente que siempre lo deja ahí botado Algunos días le digo, llévalo a la basura y lo lleva Pero otros días no Es por eso que siempre anda ahí encueradito Y a ver si mañana o pasado vamos a recortarle ya el cabello Porque ya parece tizoc Y se preguntarán por qué siempre tengo la bacínica de este lado Miren, ya andan viendo, no vean eso amigos, disculpen Esta bacínica la tengo aquí porque aquí hace pipí Si la tengo en el baño no hace pipí Así que si les sirve de tip a ustedes tenerlo aquí en su área de juegos de los niños Si es que los están entrenando de verdad que sirve mucho Porque a él como que se le olvida y se hace pipí en el suelo si no está aquí Entonces este, oye, bueno ya me comienza a avisar Pero antes este no me avisaba y se hacía pipí en el suelo y pues tenía yo que limpiar Ahora pues sí, ay perdón amigos de verdad por ver su pipí Pero bueno todos hacemos pipí Miren aquí hay otro juguete ¡Suscríbete! 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 Bueno amigos mi licuadora último modelo con tapa incluida Yo no sé por qué pero se me perdió su tapa Estoy segura que ha de estar ahí atrás A ver si al rato le digo a Sergio que me ayude a jalar la estufa No está muy pesada pero que me ayude Que haga algo No ya quiero cambiar de licuadora en primera Porque no me gusta O sea no por la tapa La tapa la encuentro Y aparte esto no me molesta No me voy a morir por usarlo Pero este Pero no licúa muy bien Ya le saqué filo a las aspas Con un De ese para sacar filo Mi frase del día Este Pero si quiero comprarme otra Ya la vi Cuesta 35 dólares Nada más que a veces se siento feo Porque digo ay está súper buena esta Y está bonita me gusta Está un poquito sucia pero Pero está bonita Pero el problema es que no licúa tan bien Creo que ya licúa un poquito mejor de que le saqué filo Así que le voy a dar un chance Pero si quiero comprarme otra Voy a hacer una sopa para el pequeñito A la sopita que voy a hacer le voy a echar este caldo de pollo De las pechugas Porque sabe más rico ese Me di cuenta que mi licuadora ya licúa mejor Les decía la otra vez le saqué filo a las aspas Yo creo que eso necesitaba O las que me mandaron a mí no estaban tan afiladas Yo le saco filo con esta cosa Esta la compré en Amazon por 10 dólares Bien cara amigos Porque en el Dollar Tree venden unas así de pequeñitas Nada más a la mitad por un dólar Se imaginan Me robaron 10 dólares Bueno 9 Pero sí Aquí han nacido esta sopa Porque les decía Liam es como que tiene temporadas En que nada más quiere comer una cosa Ahorita está una temporada de que nada más pura pasta Con y sopa Eso sí se lo come sin peros Come más cosas Pero así sin que le sin que le ruegue Él solito viene y me pide sopa o pasta Tuvo una temporada que nada más quería comer avena Pura avena Después puro cereal del regular De los cornflakes digo yo En vez de cornflakes Y así O sea Pasa el tiempo Y le empieza a gustar algo nuevo Y nada más se la quiere pasar comiendo eso Y me pide Pero pues no Yo trato de darle de todo Pero sí Ahorita ya sé que sin problemas La sopa y la pasta es lo que se come Es por eso que cuando hago pasta Hago mucha y la guardo Y es para él Claro no todo el tiempo come eso Porque también él se aburre de comer lo mismo Y ya solito me pide otra cosa Que cereal, avena o así Pero pues sí Ahorita estoy como que en esa temporada De que se aferran a una comida Y nada más quieren comer eso Hasta que se fastidia Tarán Nuevamente Volví al escritorio Es que es más cómodo Bueno sí Es más cómoda la silla Ignoren mi piecito aquí arriba Es más cómoda la silla Pero me gustó más tener mi privacidad de aquel lado Y me está escociendo demasiado mi panza Traigo una blusa viejita Y toda pinta Pero no importa Miren Porque como me echo aceite y cremas Pues así le doy el último uso Ya después la tiro Pero me escoce mucho esta parte de aquí arriba Amigos hago lo imposible Hago todo lo que puedo Para no rascarnos Me rasco nada más así Pero sí Pero sí Está chueca mi panza Está de este lado Y mi emboligo ya no ha tenido tan salido Que bueno Porque no me gusta como se ve salido Pero sí Me escoce mucho esta parte de aquí Es la que más me escoce Sí Ya terminé de lavar amigos Miren Lo que me espera un rico alambre Y Sergio se va a comer unos nachos ¿De qué son tus nachos? Al pastor Hoy la ve la ropa Bueno, al menos los míos Compré en Marshalls Y ya se imaginan Quien hizo esta graciosura Ese fue Liam Aquí está otro De igual manera es de Liam Ahí tengo suéteres Y aquí tengo su ropa Pantalones Y playeras de manga corta De hecho tengo que cambiar Ya tengo que ir metiendo playeras de manga larga Y aquí poner pantalones Aquí tenía shorts Pero ahora tengo pants y shorts Ya he ido sacando unos shorts Es por eso que tengo pantalones Y también de este lado tengo más ropa de Liam Así que bueno Por ahora solamente le vamos a dejar estos cajones a la nena Ahí tengo pañales Son de Liam Ya los pañales me duran muchísimo Porque ya casi no los usa De hecho ahí voy a ponerlos de la nena Aunque parece de niño esa cosita Pero no importa Y de este lado tengo Este también es del Dollar Tree Siento que se hizo fea Porque tiene tenis Entonces bueno O sea como que algo más pesado Quien sabe con la ropa Ya voy a experimentar con estos Y ahí después les cuento Pero si es lo que voy a hacer Acomodar la ropa de ambos Tanto de Liam Como de la nena Pero primero voy a acomodar la de la nena Porque ya estoy emocionada amigos Ya no puedo más con este Ya quiero acomodar su ropita Hay una ropa intrusa aquí Esta es de Liam Ropa que le compramos grande Miren que short Bueno su papá se lo compró Para que vean amigos Es que yo no sé por qué Pero está enorme Este pantalón es 3T Y Liam usa alguna ropa en esa talla Pero este pantalón está enorme Lo que pasa que Liam Está flaquito Está como que alto Pero flaquito Entonces lo que son los shorts Si se los compro más chiquitos Por lo mismo que está delgadito A veces cuando son pantalones Para que le queden bien de lo largo Tengo que comprarle Este Como 3T O tallas más grandes Aunque le quedan aguaditas Pero le quedan bien de lo largo Miren aquí hay otro Ya no los fui a cambiar Y dije está bien Uy por cierto esta ropa Que le compré a Liam Por equivocación Hace tiempo Yo pensaba Que era de medio año A dos años Y no era de seis a nueve Y pues nunca la utilizó Y yo tenía como que la La emoción De que fuera niño Y yo dije bueno se lo voy a poner a mi niño Y yo sentía que Que iba a tener niño Pero falló mi instinto Y voy a acomodar la ropa Aún no sé como Y ahorita Ahorita les enseño Ya acomodé la ropa de la nena Y miren Estaba pensando Bueno desde que lo compré Dije este Con esta pijamita Voy a sacar a la nena del hospital El gorrito que más me gustó De estos dos Es este por la florecita Pero está como que muy ancho Y yo creo que voy a optar por este Si no es que me llegan a regalar uno más bonito Que me guste mucho más Pues ya lo cambio Pero si esta la pijamita es de recién nacido Y también quiero que ustedes participen en todo esto Y las quiero tomar en cuenta Es por eso que quiero que decidan Con que body quieren que saque a su sobrina Con este o con el rosita Número uno o número dos Son los colores que como que más le van Tengo otros como que muy llamativos Y siento que no le van mucho Así que este iría ya sea por debajo Y ya la pijama encima No quiero ponerle pantaloncito Porque le vaya a lastimar Donde viene su ombliguito Entonces sí Pero quiero que ustedes escojan Cual quieren para su sobrinita Así que ya saben Este que es un color como verde azulado Es el número uno Y el rosita es el número dos Así que ustedes elijan Y el que me repitan más veces Pues con ese la voy a sacar Porque ya pronto voy a comenzar a hacer la maleta Porque ya esta semana cumplo 33 semanas Y pues quiero como que llevármela más relax Luego viene el baby shower Y todo eso Vídeos que les tengo que grabar Entonces la maleta ya quiero dejarla lista Ya me agito un poco al hablar, amigas Ay, perdón, amigos Es que yo veo que hay más chicas en este canal que chicos Es por eso que también a veces siento feo decirles amigos Pero bueno, es una palabra más plural Sin definición de sexo Miren, la vi en las calcetas Y se hicieron bien chiquitas Mírenlas Si son tan chiquitas Estas se hicieron mucho más Pero son las que me voy a llevar Porque la verdad que Bueno, Liam estuvo súper pequeñito cuando nació Y pues las cosas Las calcetas le nadaban Así que por eso me voy a llevar Me voy a llevar estas y unas grandecitas Recuerden esto muy bien Van a ver que estas le van a quedar súper grandes Y estas pues yo creo que le van a quedar perfectas Si no es que le quedan grandes también Pero están divinas También me voy a llevar una de estas toallitas De Liam no las ocupé Pero pues quien sabe de la nena Prefiero llevármelas y no ocuparlas Que ocuparlas y no tenerlas a la mano Aquí es donde voy a meter este Voy a meter estas y las calcetitas De este lado guardé así los conjuntitos Y estos son como que los de recién nacido nada más Aquí unos pantaloncitos Otro conjuntito Aquí estas toallitas que me regalaron Aquí calcetitas Sí, calcetitas y guantecitos La verdad a mí me da miedo cortarle las uñas A los recién nacidos Es por eso que tal vez de repente las use Cuando sí veo que tienen las uñas muy largas Voy a tratar de cortárselas Espero tener más experiencia Tal vez con Liam porque pues era mi primer hijo Estos también me los voy a llevar al hospital Porque son para ponerle al calcet Y no le lastimen las El cinturón de seguridad En estos lados de aquí se podría decir Entonces también me voy a llevar esto Esto, ya ustedes eligen esto Este sí lo voy a guardar Porque está demasiado grande Miren, de este lado guardé Estos son pijamas de recién nacido Y creo que la última de hasta abajo Es de tres meses Y aquí son bodys Bodys de tres meses Y de recién nacido también Estos que son más bodys O pañaleros No sé cómo le llamen ustedes Y este es un pantaloncito Que va con un body de por acá Es por eso que no lo puse allá con los conjuntos De este lado aquí está su trajecito para el frío No sé si llevármelo al hospital o no Yo creo que este a la mera hora voy a meterlo Voy a tratar de tenerlo por aquí cerca Y a la mera hora meterlo ahí en este En la maleta Aquí lo que guardé son toallitas Bueno, toallitas sí Y cobijas Tengo ahí Son dos toallas Sí, son dos toallas que me han regalado Esta cobijita que yo le compré Y estas dos cobijitas que me regalaron La verdad yo creo que son suficientes esas tres Porque de Liam Tengo como seis más o menos O ocho Y no ocupé todas Sí le compré una algo gruesita Y aún quiero otra más gruesa Pero no he encontrado una que me guste Ahora me toca arreglar la ropa de Liam Y sacar alguna ropa de verano Como Estas bermudas ya las voy a sacar Porque ya casi no está haciendo calor Sí, no está haciendo calor Entonces ya Para que comience a meter pantalones aquí Miren un montón de Y eso que ya le saqué muchas Que ya dejó Tenía esto hasta aquí arriba Ya no cabían de puras bermudas Pero muchas sí ya las dejó De este lado tienen las playeras Pero estas sí Aunque sean de manga corta Para andar aquí en la casa Nada más Voy a doblarlas bien Y ahorita voy a comenzar a meter La demás ropa Que acabo de lavar Miren por aquí anda el greñudo A ver si ya mañana por fin Se va a cortar el cabello Pero sí Estas dos las tiene llenas Miren ya se quiere meter Las tiene llenas de ropa Todavía tiene aquí Este cajón lleno Y este otro más Toda esta es la ropa Que saqué de Liam Bueno esta Pero hay algunos shorts Que yo creo que todavía Le van a quedar Para el otro verano Como este Está un poquito ancho Pero siento que Uno que otro Como este Ya no le va a quedar Ni este tampoco Aquí tengo todas sus playeras No copiaron toditas Entonces Esta fue la única Que saqué Que siento que Así se le va a ver Exageradamente pequeña Hay aquí unas Que le quedan zanconas Esas son así como Para andar aquí en la casa Para que se ensucie Goma Pinte Y todo eso También hay otras playeras Que son para salir Playeras de manga larga De este lado Aquí tengo pantalones Aquí son casi puro pantalón De mezclilla Y así como que de vestir De este lado son shorts Y muchos si le quedan zanconcitos Pero son para andar aquí en la casa Y este boxer Que no le gustaron mucho de boxer Se los pone más de short Esta es la pijama Que se va a poner ahorita Sergio lo está bañando Y yo sé que muchos me preguntaron Sobre esta cosita Que les mostré en el video pasado Esta es para la nena La compré en Amazon Es un soporte Por si se llegan a dormir en el carro No vayan cabeceando O si se quedan dormidos Y llega a haber como que Un frenón muy fuerte Esto le sostiene la cabecita Entonces no se vayan así para adelante El de Liam Es así con colores para niño Este es para la nena Me costaron 7 dólares Con envío gratis en Amazon Y pues venían dos de estos Estas playeras las dejé aquí Porque Oh, estas son térmicas No me gustan Se hincharon muy feo Y así para vestir regularmente No me gustan Pero para abajo de la ropa Sí Entonces Estas las voy a dejar En esta esquinita Todos estos son pants Así como de este tipo Este es un conjuntito Y ahí hay muchos más pants Y de este lado también De este lado son pijamas Así enteras de cierre Como tipo mamelucos Estas son las pijamas Que más se utiliza ahorita Ya terminé de doblar la ropa Amigos Ya ando un poco cansada Ya Liam ya se bañó Cuando lo bañó su papá Y ahorita le voy a dar sopa Y creo que no nos hemos visto La cara en todo el día Amigos Es que sí He andado de arriba para abajo La de ropa Lo bueno es que Sergio Me ayudó a limpiar Y ahorita nada más Voy a hervir la sopa Ya le serví a Liam Ya está comiendo Me voy a meter a bañar Y ya por fin termina mi día Muy ahora no le serví Tanto caldo Porque luego hace tiradero Y le está tomando ahí Y a mí Le ayudo A ver si ya mañana Te cortamos estas greñitas De De tizoc Uy Qué rica sopa Ay Qué gran alivio De verdad amigos Que ya Este bañadito Ya me ahorro Esa bañada más En Instagram Les avisé que les sigo Hasta mandando saludos Así que aquí van Saludos para Jenny Mora Para Janet Nava Anaí Mendoza Erika Cortés Fanny Álvarez Lupita Morales Noemí Saucedo Sofía Alava A Rosario Esperanza A Mariana Ramírez A Naomi A Inet Nazareno Andrea González Brenda de López Belmary Santana Delis Vargas Leslie Baltazar Ángeles Hernández Sugeid Hernández Yanny Jacobo Anita Hernández Fabián Mena Yvette Gallardo Lisbeth Romero Kim 1075 Mendoza Janet Hernández Sin ahí Figueroa Lore García Roxanne Bone Y a Mónica Agles No sé cómo se pronuncia su apellido Por cierto Me están diciendo Que no les llegan Las notificaciones Del canal Cuando les pase así Simplemente Desuscríbanse Del canal Y vuélvanse a suscribir Y activar las notificaciones Ustedes saben YouTube Se pone medio intenso A veces Sol dishes No sé No sé Si No